La Fiscalía General de San Isidro difundió un comunicado sobre los resultados de la autopsia realizada a Diego Armando Maradona, los cuales han determinado que el pelusa no murió de muerte súbita sino que padeció una agonía que pudo haber durado entre 6 y 8 horas. En el cuerpo del 10 encontraron muchas sustancias de las que tomaba diariamente después de la operación a la que fue sometido semanas antes de fallecer, pero no se halló la presencia de alcohol ni tampoco de drogas ilegales en su organismo. De entre los medicamentos encontrados se hallaron restos de anticonvulsivos, antidepresivos y antipsicóticos, pero nada que pueda demostrar que Maradona no falleció por causas naturales. De hecho, en la autopsia se ha confirmado que el pelusa murió de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, aunque también se descubrió en las pruebas una miocardiopatía dilatada en su corazón. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.